¿Cuáles son las clases que trabajan mucho el bienestar físico y mental? Los invitamos a todos. Estamos hace un mes ya practicando y queremos proponerles que se acerquen. Usted mencionaba justamente que es para todas las edades, ambos sexos y personas que quieran sentirse bien. Por ahora, increíblemente, pero se ha acercado mucha más gente joven y a mí me interesa que aparezcan los más veteranos como yo. Porque van a ver que bien se sienten. Y cada uno trabaja a su ritmo. No se exige ni máxima elongación. Cada uno va a trabajar. Si no, pueden en el piso, buscamos una silla. O sea, siempre hay un recurso para poder hacer la práctica. Lo importante es que se muevan. Desde su experiencia como instructora, pero también alguien que practica y que lleva adelante esto, ¿qué nos puede contar? Hace tres años, tres, cuatro, a ver, ¿qué hacemos? La veintidós. Y como tres años y medio más o menos que estoy practicando. Y bueno, a mí me sirve, o sea, me mejora mucho la autoestima, la seguridad, el equilibrio. Para la gente grande, la coordinación. Eso también. Es muy importante. Son ejercicios que son acordes que lo puede hacer una persona mayor también. Cualquier persona. Cualquier persona. Y siempre se adapta al físico de cada uno y a lo que pueda. Bien. Están funcionando en el salón del SISA. Estamos por ahora. A partir... Por ahora estamos en SISA los viernes de 16 a 17 y de 17 a 18. Vamos a tener la posibilidad también de unas clases de 10 a 11 y de 11 a 12. Se va a ampliar a otro grupo. Ahí está. Los sábados. Los sábados porque hay gente que no... Bueno, por motivo de trabajo no ha podido concurrir los viernes. Entonces dimos la posibilidad esa. Viernes a las 16 y sábados... Y sábados a las 10. A las 10. Perfecto. O sea, hacemos una hora de comodinamia Tai Chi y otra hora de sintonía Yoga Chi. Bien. ¿Cómo se comunican quienes estén interesados? Bueno, si quieren, o sea, pueden comunicarse con mi teléfono, con el celular. 094-86-8598. O también en la oficina del club. Obvio, también, sí. Así que bueno, los esperamos. Ansios. Gracias. 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 Gracias.